¿Qué ocurrió en aquel hotel? Ah, muy bien, voy a apuntarlo. Es que tengo aquí las fechas. Yo hace un tiempo yo vivo en un hotel, un poco antes de la Navidad, ¿verdad? Y entonces este... NH, Miguel Ángel, me he ido yendo porque yo creo, creo. A lo mejor tengo un complejo o eso que se dice que... No, pero... Es un vacile. He llegado a un hotel que es más muy cerca de las Cortes. Donde Tejero armó el taco y aquí estoy seguro, coño, entonces me he ido yendo a Villarreal. Y entonces un día, ceno con mi secretaria, en La Dorada, tengo la factura. Mando además que no haya bebidas alcohólicas, no por mí. Hay gente que va a visitar y no quiero que se emborrache, ¿de acuerdo? También yo tampoco. Bueno, entonces me he elaborado saber lo que he bebido. Es más, está en la factura. Después en la habitación, me iría al room service porque no tenía bebidas alcohólicas, por mi orden. Y entonces me pedí una... whisky, creo. Y luego otro, no es para tanto. Y como me sentí vigilado, incluso la noche anterior, por golpes, ruidos, cosas extrañas, en el hotel, yo estiré a Cabrey y daba golpes. De pronto, le digo a la policía, muy simpática, va a haber una nueva de barradillo que darle usted al hospital. Y digo, bueno, me gusta vivir en el hospital, cojonudo. Vamos al hospital. Me llevan a una clínica que se llama Jiménez, no se me olvida por el apellido. La clínica Jiménez, tía. La fundación Jiménez. No me acuerdo de ese apellido, pero vamos, es Jiménez, tía, es tía, tía. Y me atan, me atan de aquí, me atan aquí, me atan los huevos, me atan aquí, me ponen una cachivacha aquí, hacen una analítica, a ver si hay drogas, no la hay. Entonces me dijo uno, hombre, te ha puesto ciego al código, te ha puesto ciego tú, cabrón, le dije a una persona que trabaja en esta clínica. Y bueno, gracias a mi secretaria y a su marido. Pasé mal, no vayan a esa clínica, son unos asesinos, no vayan a un hotel, son unos sinvergüenzas, Hotel Villarreal, Madrid. ¿Basta? Andrés. Dígame.